hola de nuevo familia que tal como estáis espero que estéis todos muy bien hoy vengo por aquí con una nueva rutina de limpieza esta vez hemos cambiado de casa esta casa ya sabéis que no es donde nosotros vivimos en la casa del pueblo y aquí el que mayormente viene en mi suegro que viene bastante a menudo pero sí que es verdad que cada vez que viene pues se tiene que poner a hacer cosas de arreglar una puerta alguna ventana paredes etcétera y es verdad que se ha acumulado bastante polvo así que bueno no es una limpieza profunda profunda en sí de paredes y todo pero sí que es verdad que es una una limpieza perdón pues más fondo que no es un repasico y hasta por lo menos quitar donde más polvo hay acumulado y pues que haya el menos polvo posible y luego cuando nos vayamos por lo cerraremos todo bien para que para que se quede todo pues lo más cerrado posible que no entre tanto polvo deciros que la cocina no vaya a ver cómo la limpio porque la limpio en mi chico mientras yo hacía todo lo demás así que bueno no la he grabado por eso mismo porque estaba grabando yo y fue quien quien la limpió como veréis pues bueno hay cosas por medio que son nuestras también desde que estamos aquí tenemos cosas por medio así que bueno vamos a quitar un poquito el polvo de toda la casa sobre todo el suelo lo que más falta le hace y pues nada poner un poquito de orden y dejarlo todo lo mejor lo mejor posible así que nada espero que os guste el vídeo y vamos a acompañarme a limpiar esta casa bueno lo primero que voy a hacer bueno por donde voy a empezar primero es por el comedor y lo primero que voy a hacer va a ser quitarle la funda a los sofás y llevarme la lava tanto a la funda del sofá como los cojines porque ya os digo pues de eso de que se va haciendo lo más básico y no sé no se le da un limpio así muy a fondo pues por lo menos vamos a eso a refrescar un poquito todas las zonas y voy a quitar a uno le quito la funda y a otros no a los pequeños no se las quito porque por dentro va la el relleno vale va sin funda entonces pues no se los puedo quitar así que eso los lavé conforme están que de hecho estando en la lavadora se ve que la cremallera se abrió un poco o yo incluso me dejé la cremallera un poco abierta y cuando fui a sacar los de la lavadora estaba todo lleno del relleno así que bueno se han quedado casi vacío la próxima vez que vengamos traeré relleno para ponerse vale después de quitar la funda del sofá ya tengo la funda y la funda de los cojines lo he lavado en tres veces porque no me cabía toda la lavadora así que bueno ya está lavándose lo primero que hago es con un trapo le estoy quitando el polvo porque no tengo plumera entonces con este simplemente le estoy pasando para quitarle el polvo no dejarlo limpio limpio sino que eso quitarle lo más por encima para que cuando pasemos con la otra balleta pues se quede mejor todavía le quito el polvico con este trapo que no es ni balleta es como un trapo de como una telilla y ahora voy a pasar a la mesa esta del comedor que como veis la tengo llena de cosas del nene de su mochila con las medicinas el biberón tallista pavero en fin lo que lo que ahora me rodea es todo esto así que bueno voy a quitar todo aquí en medio para poder limpiar mejor y poner por eso cada cosa en su sitio sin que luego tenga que volverme loca para encontrarlo que si lo guardo mucho luego ni lo encuentro como veis aquí me estoy preparando ahora sí una balleta de microfibra y le voy a echar a ese cúbico que vaya a ver ahora que tiene un poco de agua tibia no es ni caliente ni fría está templado y lo voy a echar producto de este jabonoso que este es pues del mercadona también deciros que voy a limpiar con lo que hay con los trapos que hay que no hay mucho y con los productos que hay que tampoco es que haya mucho luego al final fui y compré compré balletas pero casi que había terminado ya de hacer la limpieza así que bueno ya están aquí para personal lo he dicho con agua tibia y el producto este jabonoso una vez que ya le ha dado con el primer trapico y he quitado lo más lo más cordón encima le voy a dar con con esto que también deja un halo muy bueno aunque tengo que deciros que a mí me gusta más el que yo utilizo en mi casa el de el de spray a mí el producto este jabonoso no me termina de hacer mucha gracia no sé por qué pero no soy yo muy fanática de este producto me gustan más los de spray y a mí me gusta mucho ya sabéis limpiar con el de muebles de mercadona pero más todavía me gusta con el que es para las mopas ese que tiene un olor que no sé huele genial me encanta que vamos yo digo lo utilizo para lo que es que realmente un spray para mopa y también para los muebles bueno si estáis viendo no estoy limpiando los armarios por dentro ni nada porque aunque la casa es de mi suegro y hay confianza pues yo que sé tan propio yo está ahí moviendo dos cosas que no son mías y además de eso pues no quiero que se rompa nada ni nada de eso así que bueno yo le estoy dando a lo que más polvo tiene a lo que peor está a las zonas que más lo necesitan realmente yo digo si fuese una limpieza a fondo pues me tendría que subir una escalera limpia por arriba el mueble también que ahí también habrá polvo pero bueno hemos venido de vacaciones y estamos haciendo pues por lo menos darle un repaso y dejarla medio en condiciones así que es verdad que si quieres limpiar esta casa entera a fondo pues tienes que tirarte como siete días una semana limpiando de noche y día porque tiene cuatro plantas y es que es súper 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 grande así que bueno la limpieza de hoy la voy a hacer de la parte de abajo y la próxima vez que vengamos pues la haré de la de arriba y así cada vez una cosa para que se vaya manteniendo ahora lo que voy a hacer es quitar también las cortinas que ya sabéis que las cortinas también cogen muchísimo polvo y como estaréis viendo las ventanas de aquí pues son ventanas de estas más antiguas no son de las de hojas son pues de las que se abren para para adentro y son de madera quiere decirse que esto pues no sella igual que una ventana de las que tenemos ahora de aluminio de pvc o de lo que cada uno la tenga entonces pues bueno entra bastante polvo las ventanas están ahí muy cerca de la calle así que eso quitamos las cortinas también que además luego cuando las pones se queda un olor en la casa increíble le voy a dar a la ventana esto como digo es de madera vale así que no puedo ni mojarla mucho ni tampoco lo puedes con un trapo seco porque se te queda como como ha trancado el trapo así que bueno quitarle le estamos quitando seguro ahora veréis cuando termine que os enseño el cubo el agua como estaba el agua y pues vamos enjuagando la balleta y limpiando limpiando la ventana el agua la he cambiado varias veces lo que pasa que no cada vez que la cambio la enseño sí que la enseño alguna vez pero no voy a estar todo el rato enseñando eso así que bueno le vamos poniendo yo le sigo poniendo el mismo producto sabéis solamente utilizo en esta limpieza el producto este jabonoso y otro que luego veréis pero principalmente el jabonoso mirad como decía el agua está negra así que bueno me dispongo a cambiarla y una vez que la tengo cambiada le vuelvo a añadir el mismo producto y me voy a pasar a limpiar pues estos cuadros que también pues parece que no que los vemos a colgar la pared y no nos acordamos de que están pero están ahí y claramente cogen polvo ya sabéis que que todo coge polvo pero sobre todo por eso lo que está colocado que es lo que menos se limpia para que vamos a mentir porque está ahí como que no lo ves tan en medio no pues es lo que más suele tener le voy a dar bien a todos los cuadros cuadro por cuadro iré moviéndome que voy con una silla porque no encontraba la escalera así que subiendo me en la silla y bueno estoy aprovechando que el nene está durmiendo y me está dejando poder hacer hacer cosas que de todas formas había que hacerlo sí o sí había que darle un repaso por lo menos ya que hemos estado aquí pues ni dejarla peor ni dejarla como estaba por lo menos pues quitarle el polvo más gordo y darle un repasico bueno a la casa nada que lo hemos pasado muy bien aquí este fin de semana y estamos pues encantado de haber estado aquí y nada pronto volveremos seguro y ya me vendré ya más preparada para todo esto porque la verdad que he echado de menos productos que yo utilizo en mi casa es verdad que cuando está acostumbrado a limpiar con ciertas cosas cuando tienes que hacer limpieza en otro sitio es como y ahora yo que cojo para esto y que utilizo para esto y que y había súper perdón súper pocos trapos valletas y tuve que organizármelo en plan pues bueno uno lo dejé para los baños uno para cada baño otro para la cocina y éste pues el que más el que más uso le dado porque bueno tengo que hacer casi toda la parte está de limpiar polvo etcétera con el mismo trato el ventilador ese que miedo señor yo decía lo tengo que limpiar pero es que si se cae eso al suelo yo que hago eso se movía como yo que sé así que bueno le voy dando así por encima lo que puedo y ya cuando cuando el luis me esté de como porque pueda que puedo hacerlo es que se suba y lo limpia mejor porque yo ahora mismo no podía hacer otra cosa ahora voy a pasar a aspirar los sofás que veréis el dilema que tuve con los sofás y es que esta aspiradora pues es bastante vieja y cuando lleva un rato encendía se calienta y se para y yo estaba ahí todo emocionada dándole a los sofás porque son de terciopelo vale y se quedan las pelusas y pegar que no veáis cómo se quedan las pelusas así que tuve que hacer no sé como siete paradas al final luís me siguió haciendo eso yo mientras hacía otra cosa porque si no esto no avanzaba pero es que muchísimas muchísimas pelusas y ya os digo el aspirador duraba encendido una cosa de tres minutos más o menos y tenías que parar cinco así que ha sido una locura aspirar esto pero bueno había que hacerlo porque mirad cómo están blancos y eso es pues de las mismas formas que tiene puestas pues se le quedan las pelusas al ser de terciopelo así que en este sofá no se puede uno sentar sin que haya funda ni nada porque como traiga ropa negra te vas a ir vestido de blanco ahora ya me voy a poner a limpiar las puertas estas veis es que son puertas antiguas la casa es antigua así que tiene cosas pues en su misma palabra lo dice antiguas y bueno pues no son para mí son prácticas y fáciles de limpiar las otras porque esta yo que sé de tanto que está tiene la costinilla esa que no sabía quitarla así que no la quité en fin pero bueno por lo menos sé que de polvo están limpias y bueno no pasa como en las puertas normales no las que yo tengo en mi casa que son de pino pues tienes que estar dándole adonde las maneras porque se quedan las huellas aquí huellas no pero polvo sí que había así que bueno sigo por aquí que esto no sé cómo se llama no sé no sé cómo se llama o sea sé cómo se llama pero no me sale ahora mismo la palabra y mirar tiene tiene cosas blancas que son de la pintura que eso no se va a ir pero si os fijáis ahí eso sí que es polvo y ahí estamos quitándolo todo porque además de que había al yo limpia el ventilador ha caído muchísimo polvo así que pues he tenido que darle un repaso más todavía con más fuerza a todo esto porque ha caído bastante polvo el ventilador voy a limpiar también la silla esta que bueno silla mecedora putaca no sé exactamente qué es pero esto sí que es verdad que es mucho más fácil limpiarlo porque es de pues como piel y no es lo mismo pero el sofá que ya os digo pensé y digo si hubiera que un quitapelusa quizás me hubiera sido más práctico probé con una valleta pero sí que se iba pero eso eso te podía ahí quedar el día entero dándole y dándole y dándole para que se quitasen y yo creo que a lo mejor cuando se hubiese secado hubiesen salido otra vez las pelusas así que bueno al final lo hicimos con la aspiradora pero yo digo que nos costó puestas todo el día parando y encendiendo parando y encendiendo porque no había narices a poder hacerlo vale esta es la parte de lo que yo llamaría en mi casa recibidor aunque el recibidor realmente está fuera no sé estas casas que son pues son muy raras pero bueno aquí es donde estaba para mí el mueble del recibidor así que bueno le voy a dar igualmente a todo le voy a dar con la valleta veis lo veis el polvo que se ve ahí en la lejeza de cristal pues así estaba todo así que hay que hay que insistir darle bien y bueno ahora le voy a dar al cristal le daré aparte vale porque le estoy dando con la valleta moja pues eso para que se quede el polvo pegado en la valleta y no está estirando polvo al suelo porque también pensad que tengo a mi hijo aquí y tampoco quiero estar meneando el polvo mucho a este sí le doy con papel y cristalzo que así también lo haría en mi casa el cristalzo y el papel me encanta a mí para limpiar los muebles incluso el alcohol de limpieza también me está gustando mucho y bueno ya colocó las cositas otra vez en su sitio ya tendríamos esa parte hecha bueno familia me meto aquí en medio del vídeo de limpieza para deciros que voy a utilizar un nuevo robot que me han enviado desde la marca jedi es el modelo jedi backstation que se me va el nombre y bueno ya sabéis que yo tengo ya uno de esta marca pero me han ofrecido este nuevo modelo y quiero probarlo aquí con vosotros no lo hemos probado todavía acabamos de sacarlo de la caja bueno lo teníamos cargando para poder utilizarlo pero vamos que no ha salido de paseo por aquí todavía trae un un recipiente de auto vaciado se vacía ella ella sola cuando vuelve a su base de carga ella sola se vacía dentro trae su bolsa y cuando la bolsa está llena pues solamente tienes que quitar la bolsa vale lo dicho ha estado cargando pues de ayer a hoy no sé cuántas horas pero se carga en unas seis horas y media siete horas más o menos y tiene una autonomía una vez que está cargada de 200 minutos voy a ponerle el cepillico este que todavía no se lo hayamos puesto porque no la hemos utilizado vale y luego para encenderla que luego yo porque lo mismo estuvo experimentando y al final encontró pero vale se se levanta esta tapa de aquí y aquí trae el botón de encendido y como que está buscando wifi ahora mismo no se va a conectar wifi porque aquí no hay pero vamos a abrir el internet de nuestros móviles para que se conecte está el depósito a ver si puedo sacarlo ahí y esto mismo pues llega al cubito este que os digo trae de recambio bueno tres también esto que esto es por si lo tenéis encima de una alfombra que pueda salir con fácil con facilidad pero es como una ranza y luego trae estas son las bolsas que lleva el cubo trae otra bolsa de recambio y trae la mopa para utilizarla también pero yo ahora mismo la voy a utilizar solamente para aspirar porque como ya sabéis en esta casa hay bastante polvo y pelusa así que la vamos a utilizar solo para aspirar voy a conectarla con el wifi en mi móvil la vamos a conectar y vamos a ver cómo funciona bueno para hacer una mejor demostración hemos reunido aquí una de las pocas que había al entrar y vamos a echar también en el suelo un poco de café para ver si esto aspira o no aspira bueno familia ya tenemos al robo por ahí que de hecho todavía no tiene nombre le tenemos que poner un nombre y bueno al final no lo hemos conectado el wifi porque hemos pensado que también habrá personas que no tengan un wifi en su casa y funcione igualmente sin wifi desde el wifi lo que puede hacer es pues con la aplicación pues tú mandarle donde quieres que vaya qué zona de la casa quieres que haga cuando quieres que la haga etcétera deciros que además de aspirar tiene el modo de mopa húmedo o sea friega el suelo pero a mí personalmente sabéis que me gusta más fregar yo y luego el recipiente este que trae el cubo de auto vaciado tiene una capacidad de 2,5 litros aquí está muy bien porque 2,5 litros no lo acumulas tú en una vez que que aspires tu casa así que está genial os dejo en la caja de descripción el link directo mi código de descuento por si a alguien nos interesa ya os digo que yo ya tengo una y se la he regalado a mi madre y ahora pues voy a tener esta porque no me hace gusto tener dos aspiradores y pues que tenéis el link debajo con el código del cuento que voy a poner la para que pase por toda la parte de abajo porque arriba sí que es verdad que las habitaciones no están a nivel entonces se va a estar dando golpes y tampoco es plan de de eso y qué bueno que cuando termine de limpiar yo y ella de aspirar o él o como quiera que sea veremos a ver el cubo lo que ha llenado de polvo pelusas todo lo que haya recogido qué cantidad es la que la había recogido de todo esto bueno y mientras el aspirador que todavía no tiene nombre si podéis me ayudáis le dejemos un nombre no sé esta vez que ponerle ya el otro que tenía el que le da mi madre le pusimos de nombre no no y éste no sabemos si va a ser chico o chico pero bueno de momento no tiene nombre por eso que ya está aspirado por ahí funcionando y nosotros mientras estamos pues seguimos limpiando ya habéis visto lo que acaba de colgar las cortinas que ya están lavadas y que me encanta como se queda el olor ese al entrar al comedor que te huelen también me ha dado hasta hasta esto de que cuando llegue a mi casa es lo que voy a hacer sabes voy a poner en las cortinas no le toca todavía pero no se me ha apetecido mucho tener las cortinas porque recién lavar ese olor tan rico bueno paso al baño el baño no grabo apenas nada porque si lo veis es muy pequeño es un baño que está hecho en el hueco de la escalera y es súper 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 pequeño así que bueno os digo yo más o menos por encima lo primero que he hecho ha sido echarle un chorro de lejía al adentro del baño y le he pulverizado el spray este de limpiabaño de mercadona y pues bueno con la valleta le he dado la enjuaga varias veces porque se quedaba pues las pelusas ahí de un lado a otro y lo he dejado eso bien limpico después le he tirado con la cadena después de haberle rascado un poco con la escobilla le he tirado de la cadena y le dejo echado ahora el gel este para baños también de mercadona el azul que bueno yo en mi caso ahora estoy utilizando el rosa me parece que me quedaba el rosa pero ya sabéis que a mí me gusta mucho mucho el de la botella blanca y el tapón azul ese gel huele súper bien así que bueno lo siguiente que estoy haciendo donde está el espejo hay como una pequeña repisa una lejica y ahí hay colonias desodorantes etcétera así que le estoy pasando la valleta bien a toda esa parte también y bueno si os fijáis se ve por ahí por la esquina el carro y es que lo tengo ahí observando a mí yo tengo que estar saliendo de vez en cuando asomándome que me vea cantándole y haciéndole cosas para que para que esté entretenido porque ya se ha despertado y ya estando ahí hay que entretenerlo sí o sí bueno ahora voy a pasar a explicar un poco la aplicación esta del robot es decir es lo primero que es muy intuitiva o sea es súper fácil de acceder a ella y de utilizarla y bueno aquí lo primero que te dice es que no tiene ningún programa creado que si quieres crear algún programa de las horas que tú quieras y lo primero que yo voy a hacer va a ser cambiar el idioma para que la maquínica me hable en español porque si no no la entiendo así que bueno la ponemos en español y ahí como veis tengo todas las funciones activadas el autovaciado sobre todo que es lo que más nos interesa de este robot ahí te explica cómo tienes que prepararte para poder utilizar el robot que no haya cosas por medio que levanten la silla si puedes todo lo que menos haya pues más efectiva se la da limpia lo he puesto a funcionar para que vosotros veáis pues eso que está funcionando y ahora lo que vamos a hacer va a ser que le vamos a pausar lo vamos a decir que vuelva a su base de carga porque lo que quiero enseñaros lo interesante de este aspirador es que veamos el autovaciado cómo funciona así que lo que vamos a hacer eso es pararlo decirle que vuelva a su base de carga y que se ponga a vaciar el pues el cajetín donde donde ha recogido todo el polvo pelusa etcétera la vuelta la hace súper fácil o sea él solo empieza a orientarse y una vez que encuentra su ubicación con la base de carga vuelve vuelve súper lentico ya os digo o enseño la rampica esa antes por si tenéis el aspirador puesto lo que es la base de carga en cualquier tipo de alfombra yo que sé en algo que esté un poquito más alto lo que sea pues tiene esa rampa esa esa parte con una rampa que una rampa que le ayuda a salir y a entrar y no tropezarse si está en algún sitio donde donde pueda tropezar de aquí te dice que vaciado automáticamente reciente para polvo que le esperen esto hace un ruido como un aspirador con turbo en ese momento de vaciado es un aspirador con turbo y lo que está haciendo pues al extraer del robot todo lo que ha recogido y guardarlo aquí en su en su papelera esta de reciclar que bueno papelera de reciclar en su papelera de sí de vaciado que deciros que las bolsas que lleva son muy parecidas a las aspiradoras que había antes las de toda la vida que son bolsas como de tela pues así son las bolsitas estas y como veis se quita súper fácil mira todo lo que ha recogido y bueno porque no me entraba ahí bien el objetivo de la cámara para enseñaros bien pero ha recogido un montón y os digo tanto quitar la bolsa como ponerla es súper súper fácil seguimos con la limpieza como veréis estoy con otra ropa así que bueno ya es por la tarde le habíamos puesto esta funda a los sofás por si nos echábamos allí y no se habían secado las tabanas la la colcha que tenía antes pues lo que he dicho antes en este sofá no te puedes sentar porque te llenas de perusas además para mi gusto da mucho calor al ser pero bueno es lo que hay pues hoy ya tenemos la funda limpia y seca así que estamos pasando a ponerla estas sábanas que estamos quitando las vamos a volver a guardar porque han estado una hora si llevo así que bueno las vamos a volver a guardar y le ponemos la funda a los sofás que yo y mi dilema siempre que queden las formas perfectas de los sofás de las camas de dos sitios y en este caso estos sofás por ejemplo que están ya como más de forma ellos no que no tienen ya los cojines tan tan gorditos ni nada pues es un poco difícil que esto quede perfecto pero yo siempre lo intento le voy a poner también la funda a los otros cojines y ya tendríamos el comedor prácticamente limpio con sus cortinas lavadas y con buen olor y con sus fundas del sofá voy a limpiar la mesa esta que se me había olvidado limpiarla por abajo o sea yo la limpiaba antes la barra de arriba pero no me había dado cuenta que tiene abajo otra tabla y sobre todo las patas que ya sabéis que las patas de las mesas y de las sillas también es una cosa que se nos olvida un poco a veces limpia y es lo que más suciedad coge listo ya tendría el comedor sin polvo y me voy a poner a fregarlo que es lo último que me queda la verdad es que es una gran ayuda lo del robot este porque mientras tú estás limpiando el polvo otro lado cuando tú terminas de limpiar toda la casa de polvo no te tienes que poner ahora tengo que barrer no tienes tu suelo aspirado y pues tú simplemente tienes que fregar ya os digo a mí para mi casa voy a poner este robot en la parte de arriba que es donde menos tiempo pasamos pero también hace falta y abajo ya sabéis que tengo el mío de mano así que bueno me va a venir súper bien para tener las dos plantas siempre aspirar ya tenemos comedor listo también ya fregado que por cierto el frega suelo no lo enseñamos no ahí se ve pero es de la marca plumol el azul también por lo que había aquí y ahora estoy fregando veis lo que yo para mí esto sería en mi casa el recibidor no porque es lo primero que te encuentra al entrar a casa pero en este caso el recibido está una puerta después así que bueno mirar las manchurrones que había en el suelo no sé si habéis dado cuenta lo podéis apreciar pero bueno había manchurrones de la noche de antes salimos con la con la basura y no nos dimos cuenta hasta ese día por la mañana de que había goteado la basura y se había quedado la marca y así que también menos mal que nos pusimos a limpiar y lo vimos y ya pudimos quedar por todas las manchas vale ahora vamos a pasar esto que para mí pues sería no sé yo es que para mí es como si en esta casa hubiese dos comedores pero realmente aquí le llaman pues salita o posible una salita es que una salita donde poner por eso el sofá y tiene el ordenador etcétera pero lo gracioso de esta salita es que tiene aquí la nevera en vez de estar en la cocina está aquí y pues aunque la que estáis viendo ahora mismo esa nevera no funciona esa nevera es para para tirarla pero bueno como hay que llamar al servicio de recogida para que pasen a recogerle todavía no habían venido pues bueno de mientras me va a venir genial para dejar las cajas del aspirador ahí encima lo primero que estoy haciendo aquí es básicamente ordenar un poco vale para yo poder limpiar a gusto yo necesito ver orden en cada cosa en su sitio entonces ya saber que quiero limpiar como lo quiero limpiar etcétera así que bueno quito el máximo de cosas posibles le voy a pasar el trapico a la mesa esta por si tengo que apoyar ahora y algo lo que sea porque esté limpia y bueno ya sabéis que una mesa de esta camilla que luego me veréis ahora barriendo por aquí y vosotros diréis pero si has puesto el robot por qué barres bueno pues esta mesa es lo que acabo de decir no una mesa de estas camillas y debajo lleva otra pequeña tabla para apoyar el para poner el brasero y pues claro el aspirador por ahí no entraba además tiene el mantel súper largo hasta abajo y yo tampoco me apetecía que el robot se enredase tirando de el mantel este porque abajo lleva como unos flecos y no me daba miedo que se enredase vamos vale el mismo cubo agua tibia y ahora lo que estoy echando es oxígeno activo con este de aloe vera yo en mi casa utilizo el azul pero aquí bueno estaba este verde así que me viene bien también porque cambia de producto pues no lo sé porque ya digo que es que el jabón el producto jabón ese no me gusta o sea ni me huele bien no sé no me gusta limpiar con ese producto y en mi casa tengo que lo tengo que gastar de hecho pero vi este y bueno no yo voy a cambiar que a mí me gusta limpiar y que huela sabéis que huela siempre algo lo primero que estoy limpiando es el perchero este que bueno hay un millón y medio de paraguas no sé por qué hay tantos paraguas aquí y lo estoy pasando el polvo también al paraguas porque la verdad que está ahí colgado pues tenía bastante polvo también aquí nada pues coloco las cosas donde mismo están porque como ya os digo no en mi casa y yo no soy nadie para poner las cosas en otro sitio porque no sé luego no las pueden encontrar y a lo mejor yo luego no me acuerdo dónde la he puesto lo que sea así que bueno yo limpio y coloco conforme están las cosas que luego nadie nadie esté buscando algo y no lo encuentre aquí estoy agachada limpiando la mecedora está por abajo que también tiene una mía jica de polvo y una vez que tengo ese rinconcico limpio pues nada voy a pasar a fregar lo que que lo dicho es que me gusta mucho barrer y bueno barrer no me gusta para que obviamente a mí el barrer me parece pues bueno yo lo he hecho muchos años no porque no tenía aspirador pero barrer no sé es que están levantando el polvo continuamente y moviéndolo de un lado a otro y si te lleva un 50% de basura el otro 50 está en el ambiente moviéndose por ahí así que no me gusta nada pero bueno una vez que tenía esa sala ya limpia el suelo de barría o sea lo que ha aspirado el robo lo que barrio yo pues él rega ese trocico y le coloca la silla en su sitio le pasa también extra pico a este armario que a esto le llaman la cena o sea yo ya me he acostumbrado porque llevo tres años con mis chicos y siempre lo escucho decir la cena pero vamos es un armario de todo adentro ahora le estoy dando a la aspiradora no madre mía la maquita que me la ha pedido para costar al nene un poco y de tenerla ahí en el suelo pues había cogido por vico así que no se le limpia las patas y ya va a ver si lo entretiene porque si no no nos deja hacer nada a ver si se entretiene ahí con la maquita dándole patas a sus muñequillos que tiene que tiene ahí colgado os cambio de posición y ahora vamos a limpiar la otra parte pedí esta es la nevera que sí que funciona la otra no funciona esta es la que hemos traído ahora nueva y pues vamos a poner un poco de orden por aquí también a quitar esa neverica es la que me he traído yo para traer las medicinas del nene que necesitan estar en frío así que me traje eso con con placa y ahí cuando nos vayamos pues tendré que ponerle también su medicina voy a pasar el trapo aquí a la nevera por todos sitios que la nevera así que es verdad que se queda en la cuella y más esta que la han traído pues nueva la hemos traído ahora y al meterla para dentro de tocarla con las manos se habían quedado mucho las huellas pero no en plan la marca de la huella no no la huella sucia no es la huella marrón allí en la nevera le voy a dar también al cuadrito este y voy limpiando y mirando para los lados en plan a ver qué más hay que hacer por aquí porque claro no es lo mismo cuando tú limpias tu casa que te la conoces que sabes lo que tienes donde lo tiene y como lo tiene que cuando estás limpiando una casa que no es tuya y no sabes realmente dónde puedes tocar donde no puedes tocar si puedes limpiar esto si no puedes limpiar así que bueno voy limpiando y mirando a ver qué es lo próximo que voy a hacer y en este caso lo próximo que voy a hacer va a ser limpiar el escritorio que tengo mi ordenador que voy a rato editando a ratos que mi hijo me deja así que lo tengo siempre encendido nunca está ordenado tanto tiempo encendido yo creo y bueno por lo mismo le voy a enjuagando la galleta y pasándose la por por toda la mesa la verdad es que en esta salita había polvo en el suelo sí y pelusas pero lo que ves los muebles como por ejemplo en el comedor no también es verdad que que a lo mejor porque como da a un patio interior y no está así en la calle y estaban las ventanas siempre cerradas etcétera pues supongo que también influirá eso pero es verdad que en el comedor había muchísimo polvo sobre todo en el ventilador o sea no sé cómo se había acumulado hay tantísimo polvo y aquí mucho menos le voy a pasar el trapo también por aquí así por encima porque yo no sé esto me da miedo limpiar una casa que tú no conoces o sea que tú no sabes tengo confianza con mi suegro etcétera pero bueno estás tocando cosas que no son tuyas aunque no pase nada pues pues no sé tampoco me apetece que se me caiga algo y se rompa o lo que sea así que bueno yo voy limpiando cuidadosamente como puedo y quitando el máximo posible pero intentando pues no toquetear mucho nada ni mover mucho las cosas de sitio ahora y así tengo toda la parte está también limpia o también le di a los cuadros y le di a la nevera está que después de darle me quedé pensando pero si es para tirar la que hace chico así que me arrepentí y dejé de hacerlo ya tengo la salita entera limpia me falta simplemente la ventana está que bueno lo suyo sería haber abierto la otra puerta que hay no y darle a los cristales pero como estáis viendo pues tengo que mover el escritorio en fin que iba a ser mucha mucha falla no mucha tarea así que simplemente le di a las puertas que se abren a las que hacen que entre luz y las que son las ventanas lo que el cristal no le di y por último pues frego también las alitas que por cierto quería preguntaros este suelo no sé qué tipo de suelo exactamente porque no sé exactamente cuál es pero es como que es rugoso entonces cuando tú friegas la fregona se hace como como no sé como un rulo no como que se queda ahí toda encogida vamos que no resbala la fregona en este suelo no resbala te vas tropezando con ella y se va se pone como fea no como y la puse nueva esta de las de microfibra mercadona y la puse nueva pero no es que es como que se atranca entonces se empieza se empieza como a rizar el pelo de la fregona no sé muy mal decirme qué tipo de fregona se puede utilizar para este tipo de suelo también he probado con la de mercadona imitación vileda y también pasa lo mismo se quedan como pegar el suelo y no resbalan tengo ya el suelo fregado de la salita también así que simplemente me queda ya el pasillo porque yo digo que la cocina pues la había limpiado el lunes después de comer así que simplemente me queda esto el pasillo para acá la parte de arriba no está limpia la habitación por habitación pero el lunes desde la punta arriba hasta abajo se bajó limpiando el suelo se va pariendo y fregando el suelo y limpiando la barandilla así que también le quitó bastante yo simplemente aquí en el pasillo le voy a dar a los cuadricos estos que hay que hay colgados que pues es lo que os digo a ver yo en mi casa es que tampoco tengo mucha cosa colgada porque no no me gusta eso además por lo mismo también porque se acumula mucho polvo y no me gusta pero bueno aquí hay bastantes cosas colgadas y en las paredes y quieras que no te pone a limpiar y realmente cuando una persona se pone a limpiar lo que piensa después bueno barro fuego pasó el polvo y no te pones a pensar uy no le he dado al cuadro del marco este por aquí o no sé cosas que a ver que sí que se limpian pero no se limpian tan a menudo tan a diario como yo que sé como limpian la encimera de la cocina por ejemplo no que está todo el rato pasándola y limpiándola o como puedes limpiar el baño o como puedes limpiar la mesa del comedor no que son cosas que las tiene más a la vista y quieras que no pues es donde más donde más las pasa así que bueno ya tenemos la parte de abajo toda limpia la de arriba también más o menos está así que bueno hemos terminado la limpieza en la casa del pueblo que espero que os haya gustado mucho la casa y ya sé que os encantan este tipo de vídeos así que bueno intentaré poco a poco hacer más vídeos de esto lo dicho familia que muchas muchas muchísimas gracias por estar siempre aquí con nosotros que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos en el próximo chao chau